Música Oh, eres la persona que yo quería ver ¿Perdón? Eres la persona que yo quería ver Tengo una noticia terrible Lo siento Usted no es de mi departamento, ¿verdad? ¿Nos conocemos? No, no nos hemos reunido Pero yo he visto aquí en la cafetería Sí Sí Te he visto que los líderes de estudio bíblico en la hora del almuerzo Sí Soy un cristiano, ya lo sabes Ya veo Bueno, ¿te gustaría formar parte de nuestro estudio de la Biblia? En realidad no Tengo mis revelaciones directamente de Dios Ya veo Así que tú eres un profeta Sí Pensé que te gustaría conocer a mi último Los verdaderos profetas son una raza muy rara, ya sabes Lo son Quiero decir, ¿estamos? Sí La nación de Israel fue a menudo por cientos de años sin escuchar una revelación directa de Dios a través de un profeta No es broma Por lo tanto, yo estaba en ese momento Probablemente tengo un producto muy caliente aquí, ¿sí? ¿Los productos básicos caliente? Tuve una revelación enorme la noche Ser un profeta es una gran responsabilidad, ya sabes Sí, y apuesto a que haya un acuerdo en el gran libro que para mí también Yo no estoy tan seguro Incluso podría empezar mi propia iglesia, ya sabes Mío Lo que podríamos llamar Denominación Despacio ¿No deberías estar seguro de si esta revelación es en realidad de Dios? Bueno, por supuesto que es de Dios ¿Quién más podría ser de...? Bueno, puedo pensar en un par de... Muy bien, déjame decirte mi revelación Escucha, realmente debería ser volver a trabajar Tal vez deberías pasar por mi mesa en la cafetería durante el almuerzo Esto solo tomará un minuto Es realmente espectacular Muy bien, así que estaba hablando con esta salamandra ¿Perdón? ¿Ha dicho una salamandra? Sí ¿Usted estaba hablando con una salamandra? Sí, en mi sueño Mi revelación De todos modos, dijo Oye, me gusta ser escépticos ¿Pero cómo sabes que este sueño de ustedes no provienen de comer pizza malo? No comí en todas las pizzas la noche anterior Así que, de todos modos, esta salamandra me dijo que la verdadera identidad de Jesús Pensé que ya conocía la identidad verdadera de Jesús O contrario De acuerdo con la salamandra, Jesús era realmente el hermano de Satanás y de... Mala pizza Perdón ¿Cuánta gente le ha dicho a esta revelación a...? Usted es el primero Quería escuchar la primera buena noticia ¿Y cómo es esto una buena noticia? Bueno, todo el mundo pensó que Jesús era solamente un hombre Pero en realidad es el hermano de Satanás y en esta lucha por el poder Mala pizza ¿Qué tanto se habla de pizza? ¿Tienes hambre? Escucha, hay un par de cosas que usted debe saber acerca de... la profecía Muy bien, estoy escuchando Pero apúrate La mejor parte de la profecía está llegando Si usted es la profecía, es en realidad de Dios No puede estar en desacuerdo con la Biblia ¿No se puede? ¿Por qué no? Debido a que la Biblia es la palabra de Dios Y Dios no estaría en desacuerdo con él Bueno, eso no es problema Esta profecía no está en desacuerdo con la Biblia Esta profecía solo se llena en los detalles Se le dice a dónde vino Jesús desde antes de... Que él era un niño en Belén Y ahora sabemos que el resto de la historia Oh, pero, eso ya lo sabíamos, el resto de la historia ¿Sí? Sí, de principio a fin La Biblia enseña que Jesús es Dios mismo No Sí, la Biblia dice que los cielos y la tierra fueron creados por Jesús No Sí, la Biblia dice que uno de los títulos otorgados a Jesús en Manuel ¿Qué significa Dios con nosotros? Bueno, ¿cómo podía ser Dios y de ser el hermano de Satanás, al mismo tiempo? No podía Satanás, era un ángel, un ser creado ¿Un ángel? Pensé que era justo ¿Sabes, Satanás? Según la Biblia Satanás, fue un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo Bueno, ¿qué pasa con mi profecía? ¿Qué pasa con la salamandra? Mala pizza No puede ser Era tan real Me hizo mucho sentido Es por eso que la Biblia nos advierte de probar todas las nuevas enseñanzas en contra de la Biblia Tus sentidos y tus sentimientos te pueden dañar Yo estaba seguro de que había un acuerdo en este libro para mí Tienes suerte de que no estamos viviendo en el Antiguo Israel ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? En el Antiguo Israel sí pretendía ser un profeta Pero su profecía era falsa ¿Qué sería la pirada hasta la muerte? Tengo que volver al trabajo Es una buena cosa, no le dije a usted acerca de la herencia de mi propio planeta Mala pizza Basado en una obra de Bob Snog Condiciones de uso No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos Incluso si se reescriben No pagan derechos de autor Incluso si usted hace el dinero de las representaciones Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente Pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor ¡Gracias por ver el video!